El ecosistema de la escalada está creciendo mucho, pero los escaladores creo que somos los que menos repercusiones vemos en ellos. Yo tengo la suerte de poder vivir bien de la escalada, pero hay mucha gente muy buena que no puede. Ha sido altibajo, ha sido una montaña rusa, desde el principio de 2022 que todavía sigue como un poco con la resaca de Tokio y no había determinado de centrarme, a luego antes del verano lesionarme y casi joderme la temporada y estar dos meses sin escalar, a volver a ir al europeo, conseguir dos medallas, entonces ha sido como eso, no he tenido una conexión constante o ascendente, sino ha sido como subidas y bajadas. La temporada pasada también fue bastante mala, ha sido una opción muy buena, tres muy malas, hasta que al final conseguimos encauzarlo todo un poco más y conseguir pillar el buen camino y ahora creo que es así que hemos conseguido, después de tres años casi, hemos conseguido contar con la tecla que necesitábamos dar para que mi cadastro volviese a funcionar y que todo volviese a, que el engranaje volviese a funcionar al cien por cien. Es verdad que la escalada venía creciendo mucho, pero la risa Tokio ha sido una barbaridad, se abren rocódromos enormes, cada dos por tres, todo el mundo va a escalar, toda la gente que se dice yo de pequeño loco es que era el raro, porque iba a escalar y nadie sabe lo que era, y ahora eres raro si no vas a escalar, o sea que sí que está guay, pero no os paséis tampoco, pero no, es guay, es guay y sobre todo quiero creer que en un futuro cercano, los escaladores, los que nos dedicamos a esto, vamos a empezar a ver como un impacto mayor de lo que pasa, porque sí que es verdad que como que el ecosistema de la escalada está creciendo mucho, pero los escaladores creo que somos los que menos repercusen vemos en ello, es decir, al final en una copa del mundo por ejemplo, ganamos más dinero en 2019 que ahora, entonces como, o sea, guay que crezca, pero si a nosotros tampoco nos repercute, nos da un poco igual, yo tengo la suerte de poder vivir bien de la escalada, pero hay mucha gente muy buena que no puede, creo que se debería de repartir un poco más justamente eso. Sí, o sea, el tiempo para mí me gusta de normalmente estar solo, siempre me gusta como que para recargarme necesito estar solo, o con muy poca gente, entonces como si la batalla social se me acaba y necesito estar solo, siempre me ha gustado ir mucho al cine, y solo ir solo, porque, no sé, como tampoco, o sea, quiero decir, para ir con alguien que habla, prefiero ir solo, y si me gusta ir a las últimas sesiones para estar bastante solo en el cine y tal, o sea, es como mi momento de paz y como una especie de entre comillas mi templo, y aunque sea la aplicó bastante mala, pero como que lo disfruto, me gusta ir al cine. Últimamente estoy recuperando mucho la lectura, que en el colegio, en el instituto leía mucho, y como que lo dejé, y ahora estoy volviendo a ello, que mi tío me ha ayudado bastante, recomendando mis libros y tal, y ahora estoy empezando a hacer pan. Sí, me gusta mucho cocinar, y el pan me encanta, y ahora estoy aprendiendo con las masas madres, las fermentaciones y tal, estoy ahí trasteando un poquillo. Tengo mucho tiempo libre, entonces tengo que hacer algo. O sea, realmente especiales, especiales, que tengo un significado como más profundo, son este, de las flores, que es porque, o sea, son un narciso y una margarita, porque mis abuelas se llaman narciso y marga, y se disminuyen un poco por ellas, y los aros olímpicos. Luego, por ejemplo, el de Naruto, es porque me mola Naruto, y como que me mola mucho esta escena, el dragón es el viaje de Chihiro, porque me gusta mucho desde pequeño, y porque de pequeño me ha molado a Haku, y me lo tatué, y el cuervo porque me ha molado. Es decir, los demás son un poco más sin mar. Que yo creo, como tuviera suerte, que mucha gente me conocía a través de Twitter, o sea, vieron que era un chaval de 18 años, con sus movidas, que la chavala que le gustaba, pues no le correspondía, no sé qué, con sus rayaduras de chaval. Entonces, creo que ahí, en ese sentido, como que no se me dio eso tanto, y es algo que me encanta, porque no me ha gustado, o sea, nunca me ha gustado esa imagen como de, que se vea como por hacer un deporte bien, como alguien, como si fuese un, algo fuera de lo normal, es decir, soy un chaval de 21 años, o sea, que tengo las mayas de un chaval de 21 años normales.